Willy 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 Aspera esperar espera espera Que hay un puto elicotter aqui tio vamos a a cargarnos el puto elicotter No vamos a robarlo, vamos a robarlo Willy patria mira mira que lo esta amarcando tio Matale matale, donde, 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 donde? el tio de Lely? Lely Puerto dices? Si 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 Pero que hay otro hay otro No no no, que hay otro hay otro, ven 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 dos de donde? 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 Vendiendo donde? Vendiendo donde estoy yo, nariz? Le veo, le veo, le veo, que le den la barrera de seguridad Y ahora vaya Eh, que hay otro En este, en este, en este, en este Voy, voy, voy Vamos Luzo Uh, estoy llorando A ver, pa dentro yo voy Esperate, esperate, donde entro Vamos, encima habías con headset incorporado Oh, tengo cámara de vigilancia Tu copiloto está manejando La cámara de observación del vehículo Vale, ¿y esto? ¿Dónde está, para dónde está más o menos el... Para acá ¿El qué? Vamos al aeropuerto Es hora de liarla Vamos a por Luzu primero, Luzu Aguanta ahí que vamos a por ti No, seguid por la carretera que estáis que estoy dirigiendo hacia vosotros No os preocupéis Vamos Alex, Alex viene el helicóptero Eh, aquí Aparca encima del estadio ¿Qué? Que no, que no era Vamos a por Luzu Vamos a por Luzu Bueno, si sobrevivo al aterrizaje Vamos, vamos Alex Estoy yendo poquito a poco, poquito a poco Cuidado, cuidao ¿Y Luzu no está? Lo voy a ver con la cámara de vigilancia Lo voy a ver con la cámara de vigilancia Luzu Vale, vale, sí Corre, ven que estamos aquí al lado Ah, vale, os veo, os veo, os veo ¿Habéis aparcado o qué? Sí, sí, sí A ver Nos ha frenado una columna Vamos Luzu Games Pero no, no te metas con el coche ahí Sube, sube ya Que vamos al aeropuerto a guiarla Ojo Que despliegue de medios Pagaba chiquipa Luzu va con los pies colgando Sí, sí, encima todo chulo, ¿sabes? Me da igual todo A la aeropuerto Ostras, tío ¿A la aeropuerto? Hombre, no, a robar un jetty Ah, vale, vale, pensé que decías otro tipo de aeropuerto Pensé que decías otro tipo de aeropuerto Vale, a ver, a ver Ese es el plan ¿Podríamos subir varios a un mismo avión? Mmm, no creo Sería la leche eso, ¿no? El naranja, Alex quiere el naranja Lo he visto, lo he visto, lo he visto, yo también quiero el naranja Voy a aparcarlo en plan de no soy del servicio técnico Vale ¡Eh! Un helicóptero rojo Si lo veo ¡Hala, hala! Me bajo, me bajo, me bajo, me la juego, ¡me la juego! ¡Hala, que no! Da igual, da igual Eh, no hay... No se puede coger Nadie nos dice nada, venga, vámonos No se puede coger, ¿por qué? No sé, el naranja no tiene pinta, ¿no? A ver Tú me voy a dar un bol, tío, con el... Que le está saliendo humo, tío Al puto helicóptero, ¿por qué? Si lo estoy conduciendo, pero no de nada Nada, tío Voy a coger el... El heli rojo Espérate, que hay más para allá A ver, voy a buscar yo los otros Sí, sí, pero de momento tengo un helicóptero, ¿verdad? Sí, no, así por lo pronto Sí, sí Así de primero hasta que un helicóptero rojo Estoy corriendo Madre mía, ¿cómo controlo el...? No hay nada, no hay nada No hay nadita Abandonen, abandonen, os recojo Sí, por favor A ver, te recojo a la vecina Bueno, voy yo, voy por allá ¿Dónde estáis? Si estás aquí, Luzu, ven a ver Voy Ojo, pues sería la leche poder coger aviones, eh Buenas Hola, 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 hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El helicóptero, íbamos surcando los cielos El equipo Yo me subiría Me tiraría desde el alto del Empire State Este que hay aquí Pero no tenemos... No tenemos paracaídas No hay paracaídas, seguro 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 Todavía no hay que comprar uno Eh, eh, una cosa ¿Ese coche, ese helicóptero de ahí? Vamos a hacerle bullying al helicóptero No lo veo, no lo veo Aquí, en la playa, en la playa, en la playa Ah, mira Eh, tírame, tírame al aire, que lo cojo Que lo cojo al vuelo, Alex Pero, pero, tú puedes disparar, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos, vamos A por él, pero ya Helicóptero de socorrismo Uh, nos lo cargamos, nos lo cargamos, nos lo cargamos, eh Hombre, como que le voy a embestir ahora, pero cosa fina Mira, ven aquí Vamos, dale, dale ¡Dale, dale! ¡Ooooh, tío! Es que, hostia, le da... El que ha explotado en el aire A que parca encima de la noria A parca encima de la noria, me la juego Uy, uy, la ha muerto Uf, ostras Que viene la poli, la helicóptero de la poli Me lo cargamos Vale, le disparo, le disparo, le disparo Es otro de socorristas, tío, se la juegan Venga, chaval Mierda, mierda, mierda Están entrenados, eh Que me dais, que me dais a mí ¿Cómo que te damos a ti? No sé, alguien mandó una bala Es que los policías también disparan desde los helicópteros, chaval Ya, pero yo, pero yo no soy... A mí no me buscan Tío, Luzu Dale llama, eh Es que tengo una UCI, o sea, tampoco tengo aquí el armamento... Le parece poco, ¿sabes? Se llama punto automático, tío, que más quieres Que no se llama punto automática Vale, eh, ¿cuáles sois vosotros, tío? Tío, esto empieza a no funcionar, eh Se me está parando la helice Que a dos por tres Dale, dale un golpe, Willy Nooo Nooo Sal, sal O recojo Sí, por favor, déjame, déjame, recógeme lentamente Sin tocar el agua, eh A ver, a ver, a ver A Luzu que le des A ver, Willy Un poquito más No, 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 no Alex, a ver Pero ven aquí, ¿qué hace? He acumulado una Pero que no me deja, estoy debajo No me ahogues Me has matado con las hélicas Que, que Que locura Pero que no me deja subir VAMOS Que me están siguiendo con una Maldita Con una lan Con una lan A ver, se recojo A ver, a ver No puedo bajar más Que le doy al triangulo y no funciona Cuadrado, cuadrado No, no, no Las hélices, las hélices no, tío No Perdón Uno cero, ¿sabes? Te ha hecho una Ay, que me ahogo Voy a pulmones, tío, que tiene este hombre Corre, sube, narices, venga Un momento, esperate, esperate, esperate Corre, que me está persiguiendo la poli Eh, hay una opción de que es activar paracaídas ¿Cuál? ¿Solido? Sii Estoy fumando Estás fumando en el agua, tío Eres muy chulo ¡Súbete una vez! Que no, que no quieras ser tu cómplice Tengo paracaídas Tengo paracaídas ¡Maldita será! Que orden, señoras A ver, investiga como hacerlo del paracaídas que voy yendo a por un helicóptero y hacemos una saltada todos Le da a la select y pone paracaídas y dice Si, y ya está Derecha, está mi coche ahí además, de hecho, derecha Es aquí, es la derecha, es aquí, es aquí Atrás lo hemos pasado ¿Pero esto qué es? El helipuerto Ah ¿Se han entrado por aquí o qué? Si Perdón, perdón, le he pegado una patada a tu coche Ven, ven, corre, corre Está mi coche aquí, eh Vale, déjame en un sitio y me tiro en paracaídas No está ahora el heli A ver Pero si da igual, si ahora no ha cogido el rojo Según que te metas me imagino a pilotar ¿Dónde estás yendo? Vale, que lo cojas tú Ahm Ponte tú de piloto Taka, en tu puta cara En tu cara Venga, 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 Luzu Luzu súbete Es que Luzu lo tiene paracaídas ¿Quieres entrar? Entra, entra, entra Llévanos a las montañas Y tirémonos de ahí Para que me ponga la paracaídas Lo más alto que puedas Espera, espera, hay un helicóptero a la izquierda ¿Lo ves? Da igual, da igual Estamos en este, en este, en este, en este A muerte Sigo sin poder ponérmelo Venga, Luzu, yo confío en ti Confío en ti, confío en ti Vamos Luzu Que buena, que buena, que buena, que buena, que buena Me bajo, me bajo ya, me bajo ya Vamos Aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada A ver, yo no tengo paracaídas aún ¿Tú quién me llama otra vez, tío? En serio, que me dejen para la gente ¿Por qué no tengo paracaídas? No sé, supongo que es que habéis cogido vosotros Ah, mira, hay un paracaídas ¿Dónde? No hay un paracaídas No hay un paracaídas ¿Por qué hay un paracaídas ahí? ¿Por qué me llama este calvo? Coge paracaídas A ver ¿Por qué hay un paracaídas ahí, tío? No sé Por si acaso acabas aquí, supongo ¿Pero lo has cogido? Sí La verdad, tenemos paracaídas todos Oye, creo que Alex no está jugando Vamos a empujarle ¿Cómo es aquí? Eh, con el... Saltando Oye, empújale, empújale Ahí va a empujar Ahí va a empujar Empújale A ver ¡Hala! ¿Vuelve a aparecer? Aca Aca No ¿A mí me puedes picar por qué narices estoy un poco más abajo de lo que estaba cuando yo me ido? No, 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 nadie lo sabe Tú, deja de empujarme, ¿sabes? ¡Que te peten! ¡Eh, eh! Oye, mira, mira, mira ¡Eh, para, para, para! ¡Que me matas, que me matas! Poneos cada uno en un triángulo Que vamos a hacer un salto de fe ¿Pues hay un paracaídas aquí? Sí, sí, sí Un momento en que necesito... Necesito... ...Jugarme un cigarro Mira, ciudad de Los Ángeles A tomar por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Petar ese helicóptero! ¡Hombre, que sí lo voy a petar! ¡Ay, mierda! Apunta a Luzu, tío Inevitablemente Tú, tío, que me está apuntando ¡Eh! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Tío! ¡Qué desgraciado eres! A ver... Cuando estaba disparando Y si alguien ha dado tuyo, pues... ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, colega? A ver... Espera, que tenemos helicóptero Voy a buscarte ¿Ascensor privado para electric? ¡Que me estás disparando un puto segurata, tío! Que me dejes en paz, pringao Que no sé que yo no he hecho nada Está afuera, eh? Willy, estás parando ahí en una terraza Aquí, aquí Venga, baja ya ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡El árbol, tío! ¡El maldito árbol! ¡El maldito sí me da un tío! ¡Alex, sube! ¡Alex, sube! ¿Qué si subo? ¡Como que me están disparando a mi persona! ¡Alex, esto nos va a dar eternamente! ¡Pero ya! ¡Una estrella! ¡Porque sí! Apoli nos persigue Sube rápido Willy, antes de que nos tiren abajo A ver, sube Por si acaso Me voy a tirar ¡Ya! ¡Bajad, bajad, bajad, bajad! ¡Madre mía! ¡Que estamos intratables, eh! A ver, Alex Tienes abajo el El paracaídas ¡Es verdad! Que es que encima no tengo que Que, que, que ¿Qué tienes aquí, eh? A ver, a ver, a ver A ver, guardad las armas todas ¿Por qué rosa, tío? O sea, de todos los colores Que le podían poner al paracaídas Es rosa Sí ¿Qué quieres ver? ¿Nos comemos los damios, Luzu? Me la voy a jugar, pero con mucho Va, uno detrás de otro ¡Uno detrás de otro! ¡Corred! ¡Corred! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Eeeeh! 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 ¿Cómo sabe la caída? ¿Cómo sabe la caída? Con la A, tío, con la A ¡Eeeeh! ¡Eenorme! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Uaaaaaah! 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 ¡Ee tío! ¡Vamos! El mío es, el mío sigue gay, tío ¡Ee! ¡No! 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 ¡A que mierda! ¡Ábrelo otra vez! ¡Ábrelo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Que me estoy a contra un edificio, tío! ¡Dinerito de Alesby! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¿Pero qué os pasa, tío? ¿Por qué? ¿Por qué habrá f*** de esta manera? ¡Ufff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Qué sorpresa! ¡Vamos! ¡Queremos bichesss! ¡Oye, un cajero! ¡Voy a aprovechar para sacar dinero que me va a hacer falta! ¡Jajaja! ¡Ah, es mi mujer! ¿Cómo me voy a hacer esto? Gracias por ver el video